Ajá, 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 estoy muy triste, ajá, ajá Uy, hijo, estás llorando ¿Estás bien? Ehh... Sí, estoy re bien, por suerte ¿Y vos? Sí, sí, todo tranquilo Bueno, ya que no te pasa nada, te dejo Bué, dale, amigo Dejá de llorar y decime qué te pasa Nada Ah, bué Nada ¿Qué te pensás? ¿Que soy estúpida? ¿Que no sé cuándo estás mal? Flaco, soy tu madre, te conozco de que sos así más o menos Es que... Dale, loco, habla una vez que tengo que pasar a buscar a tu hermano a la perrera Wuf, wuf, soy un perro, wuf Ay, amor, ¿qué raza de perro es esa? Ay, no sé, cielo, creo que es un caniche tucumano Es que mi novia me dejó No te la puedo creer Ay, no te la puedo creer No, mamá, otra vez no ¿Me estás diciendo que invertí 18 años de mi vida en criar un mastodonte, dominante, pitudo, independiente, bocas junior, superior, esbelto, prestigioso, poderoso, desgarrador y reparador de anos a domicilio, maestro de la desvirgación visual Y todo para que se ponga a llorar por una piba con la que sale hace menos de dos meses? Sí Amor Después del trabajo pasa a buscar a A la perrera Que ahora estoy hablando de unas cositas importantes con Escuchame una cosa O deja de llorar o te meto al horno Y mira que desde que se quemó el perro que no lo limpio Elegí E-le-gi Bueno, ya estás flaco, me cansaste Así que ya saben, chicos No lloren por sus ex Tengan amor propio Y déjense de joder Fin